Nos encontramos aquí con el hermano de Polo Montañero Como el tiempo está malo, está lloviendo, está tronando No pudimos montarnos en el canopy Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Yonix y esto es DOLES Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Salte atrás de mi por favor Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bien, estén listos para su dosis Hoy estamos muy contentos porque es mi cumpleaños Es increíble estilo que sin ellos y sin mi mamá no sabría qué sería en estos momentos Me dieron el increíble regalo de traerme aquí a las terrazas Y nada, vamos a pasar el día de hoy a ver qué tal Visitar la parte del canopy, la parte de la casa de Polo Montañero Y vamos a estarles mostrando todo lo que vamos a vivir en mi cumpleaños Así que espero que les guste y quédense y viviértense un raro Dozers, ya desayunamos Menos mal porque tenía un hambre que no veía, no sabía de lo que estaba hablando en la cámara Y nada, como les dije anteriormente Un día como hoy, no sé cuándo voy a subir este video Un día como el 4 de agosto de 1996 Nace esta persona que está hablándole a la cámara Decirles que estoy muy contento el día de hoy Aunque no lo parezca porque la atención es algo que me persiguen los videos Que tengo que mejorar de ahora en adelante Y nada, nunca he venido aquí a las terrazas Me están haciendo una guía turística porque estoy perdido He visto como tres casas, he preguntado Mírense la casa de Polo Montañero Y ahora vamos a ir ahí a mostrarles el lugar y compartírselos Mírense la casa de Polo Montañero Bueno gente, nos encontramos aquí con el hermano de Polo Montañero Quería preguntarte ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cuántos años, Eva? Ya llevo en esta casa 19 años Recibiendo Cientos de personas Ya estoy trabajando ¿Ya vas a jubilarte o vas a seguir con este trabajo? Ya estoy jubilado Ah, estás jubilado Pero bueno, ya el gobierno me deja cuidar de la casa Ya, gracias Gente, como se pueden dar cuenta Estamos aquí dentro de la casa de Polo Montañero Decirles que me impresionó Porque no sabía que tenía discos de oro Discos de platino Pero bueno, es una gran celebridad de Cuba Les recomiendo este lugar para que lo visiten Algo que me llamó mucho la atención Es que en varias partes de la casa Hay como frases Que, o sea, frases célebres de él Y nada, es un lugar bien acogedor Y lindo para pasar el día Estamos aquí En el baño de Polo Montañero Me hizo sus necesidades al Polo Montañero Lo que me llama mucho la atención Es que si esta es la toalla La última toalla que usó No sé, déjenlo ustedes en la parte de los comentarios Gente, ya salimos de la casa de Polo Montañero Es un lugar increíble Me gustó a mí en lo personal Solo que había un calor increíble entre la casa de Polo Montañero Pero nada, ahora vamos a continuar Creo que ahora vamos a ir al Canopy No sé, la guía de mi familia La que me está llevando Porque aquí estoy perdido Y nada, vamos a continuar con el video de hoy Que estoy muy contento Y cumplo 23 años Otro dato curioso del día de hoy Que es bien especial para mí Como se pueden dar cuenta Hay unas vistas increíbles Ahora les voy a estar mostrando más Por si no conoces este lugar aún todavía Acabamos de llegar a la parte del río De las terrazas Miren por ahí Tengo que decirles que tienen que andar aquí En algún transporte que los pueda mover Porque este río está a unos cuantos kilómetros Donde nos encontramos anteriormente Bueno, llegamos ahora al río Vamos a tener que cruzar el río Porque no tenemos espacio para alojarnos nosotros Y vamos a tener que tirarnos los zapatos Y atravesar el río Si me he caído No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Me he imprimido Porque tiene miedo a la cartura Digo, me he imprimido a la claria Ay, a ver si me pongo yo ahora Yo voy a tener así mismo Con los niños chiquitos Y ya no sé qué voy a ir Dozers, les cuento Estábamos en el río Disfrutando Pasándolo bien Como pudieron ver anteriormente Empezó a ober Como se pueden dar cuenta Estoy empapado De pies a cabeza Tuvimos que irnos de ahí Y el canopy O sea, la tirolesa Que lo íbamos a hacer anteriormente O sea, hace un rato Nos dijeron que estaba lleno O sea, que teníamos que venir En el horario de la tarde Salimos del río Y fuimos para la parte de la tirolesa Y estamos esperando A ver si deja de tronar Para montar en la tirolesa Que ustedes saben Que yo eso no puedo No puedo irme de aquí Sin montar la tirolesa O canopy Como quieras llamarle De todas maneras Aquí abajo en los comentarios Te invito a que pongas Como le llaman A este deporte Por así decirlo En tu país Dozers Quiero comunicarles Que tengo Un nivel Dios Porque Como el tiempo está mal Lo está lloviendo Está tronando No pudimos montar En el canopy Y yo nunca me había montado En el canopy Pero bueno No sé quién Echarle la culpa Al tiempo Al lugar este No sé Pero bueno No puedo Descepcionarme Ni ponerme triste Porque todavía estamos A la mitad de mi cumpleaños Y la diversión continúa Así que Continuamos Está lloviendo mucho Dozers Ya llegamos a la parte Del ranchón Donde nos está esperando Un rico puerco asado Que ahora les voy a mostrar Y el día se ha puesto Muy malo Al principio Todo comenzó bien Pero Se ha echado a perder el día Pero eso no me va a incomodar A mí Porque la fiesta Continúa No me sirve la papa Envíe ahora Para una pila de gente No voy a senter Para mar y para mar Y que con su mar y no vea Mira Esto es un cangrejo Pipo Esto es colesterol No es Ay Tengo que aclarar que me dejaron Un gran pedazo de hueso Pero nada, el pellejito que me dejaron está bastante bueno. Está bueno. Lo más importante es que estuviste compartiendo un rato, unos minutos junto a mí en este día tan especial para mí, para que la redundancia, que fue mi cumpleaños número 23. Por eso te invito a que nos regales un like, ya que con eso nos apoyas mucho y lo compartas en todas tus redes sociales para que tus amigos y familiares compartan la experiencia respecto a esto que es el complejo Last of Us. Si eres nuevo por aquí, ¿qué estás esperando? Suscríbete que es obviamente y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando subimos un nuevo video, ya que estamos subiendo contenido interesante, variado y divertido. Recuerda siempre que la voy a hacer eso, una dosis, yo soy Yonex y esto es DOGE.